¡Hola! ¿Qué tal señoras y señores? Bienvenidos a este nuevo episodio de The Messi Way. Estas cápsulas en las cuales hablamos de toda la actualidad del 10 más conocido y más querido del mundo. Estamos hablando de Lionel Messi, que a propósito, Fernando Petrocelli, quien nos acompaña siempre desde Miami. Esta semana fue noticia porque estuvo en los homenajes de dos referentes del fútbol sudamericano, como lo son Ángel Di María en la selección argentina y Luis Suárez en la selección uruguaya. Ambos en los partidos con sus selecciones, pues Suárez sí estaba convocado y María ya fuera de la convocatoria, pues tuvieron un homenaje justamente por su trayectoria en la selección. Y Lionel Messi fue protagonista con palabras que sacaron lágrimas a varios, Petro. Abrazo grande, Valen, hasta ese calor, esa sauna de Barranquilla, acá en Miami, esperando que Messi pueda volver quizás este fin de semana contra Filadelfia. Y tú muy bien lo marcabas, presente virtualmente en la despedida de dos de sus grandes amigos. Di María, con el que vivió momentos muy asiagos y amargos en la selección, y luego finalmente coronó toda esa lucha y esa resiliencia con dos Copas América y la Copa del Mundo de Qatar. Y Luis Suárez, su compañero y socio en el FC Barcelona y hoy en el Inter Miami, no pudo viajar con la selección, pero sí estuvo presente y en pantalla gigante mostraron el mensaje de Messi, tanto para Fideo como para Lucho. Un homenaje bastante conmovedor, lleno de muchas emociones, Petro, que relata también un poco lo importante que son para Messi sus amistades en su vida y lo importante que es él para ellos. Y hablando de amistades, se habla de que un nuevo amigo de Messi va a llegar al Inter de Miami. ¿Cómo es esa información, Fernando Petrocelli? Ya llegó, de hecho vamos a conversar con él esta semana, me refiero a Óscar Ustari. Óscar Ustari, arquero de varios equipos del fútbol argentino, que compartió con Messi el sudamericano Sub-20 de 2005, precisamente allá en Colombia, donde estás tú, Valen, y también formó parte del plantel de Alemania 2006. De esa nómina que dirigió Pekerman de Argentina 2006, solo hay dos jugadores en activo, Óscar Ustari y un tal Leo Messi. Seleccionó a Sige y dos santos, el arquero suplente de Kalender, así que ha llegado Ustari, obviamente, por recomendación del 10. Pues bueno, vamos a ver seguramente a este arquero argentino, muy amigo de Lionel Messi, en sus reuniones también sociales, fuera de la pista, porque ya hemos visto a Messi compartiendo yate con Lucho Suárez, siempre estando con sus amigos del Inter de Miami, y a propósito, pues Lionel Messi, que también, mientras vuelve a las canchas, se le ve muy activo en diferentes lugares de la ciudad de Miami, de hecho se hizo viral hace poco un video de él en el Café Dior. ¿Alguna vez ha sido al Café Dior, Petro? No sé si has escuchado este sitio en Miami, pero bastante refinado sí es. Lo he escuchado, no he ido, debe ser bastante costoso, no creo que un café cueste 5 dólares realmente, pero bueno, vamos a pasar a ver si alguna vez podemos salir al aire desde allá. Messi se ha escapado a canchas de pádel, de hecho se dice que tiene una sociedad con Luis Suárez en unas canchas por acá en Pembroke Pines, se ha escapado a la fiesta Breach, y ahora esto del Café Dior, no son muchas las escapadas de Messi en Miami, pero parece que lo huelen cada vez que sale de su burbuja en Fort Lauderdale. Pues siempre hay gente con sus cámaras informando dónde está Lionel Messi en la Ciudad del Sol, así como nosotros seguimos aquí en The Messi Way, hablando de su actualidad dentro y fuera de las canchas, ojalá próximamente más de su acción en la pista, bueno, en las canchas, perdonen que se me vayan los términos automovilísticos, más en la cancha, porque seguramente se viene el regreso de Lionel Messi pronto. Muchísimas gracias Petro, y aquí seguimos con The Messi Way. Abrazo. Abrazo, dale.